Te sueño contigo, asesinándome Te veo conmigo, arrastrándote Subo las alas, no te puedo ver Tus fantasmas me asaltan, ya te puedo oler Aún consigo, estas hojas de ayer Cuando mirabas, sin prejuicios me sé Mis caminos me llevaron al borde del mundo de hoy Son palabras que me trago por no pedirle perdón y adiós Y aunque quiero entender y saber el porqué Siempre termino con mis brazos a tu alrededor Son palabras que me trago por no pedirle perdón y adiós Son palabras que me trago por no pedirle perdón y adiós El peligro es continuo, una y otra vez La paranoia me atrapa y no sé porqué Me vuelo la cara para entender Esas cosas que pasan sin fallecer Aún dominó Me adiós El peligro es continuo, anyway Me amplio y adiós El peligro que me trago por no Pedirte perdón y adiós Y aunque quiera entender y saber por qué Siempre he tenido con mis brazos a tu alrededor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!